Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hoy te invito a que reflexiones si alguna vez has sentido que te has perdido dentro de una relación. ¿Crees que has sacrificado partes de ti y de tu identidad por encajar mejor en tu dinámica de pareja? Empezar una relación de pareja es un evento emocionante y el compartir nuestros días con alguien a quien queremos es una de las experiencias más enriquecedoras que podemos vivir como seres humanos. Sin embargo, al adaptarnos a una nueva dinámica de pareja, hay que aprender a proteger nuestro espacio individual y nuestra esencia. Porque al enfocarnos tanto en hacer funcionar la relación, solemos quitarnos un poco de atención a nosotros mismos. Siempre es importante recordar que las relaciones deben surgir de un lugar de amor propio. Que no debemos buscar a alguien que nos complete, sino simplemente un compañero o compañera que camine a nuestro lado. Es por eso que debemos vernos como personas completas. reconocer que tenemos una personalidad y una identidad sólidas. Otra cosa que hay que tener presente es que si estás en una relación, es porque tu pareja se enamoró de ti tal cual eres. De cada una de tus características. Cada uno de esos detalles que te hacen ser tú. Por eso es que hay que borrar esta idea de que debemos cambiar para ser más compatibles con tu pareja. Si caemos en esa trampa, estaremos preparando la receta perfecta para una dependencia emocional que nos atrapará. Antes de entrar en cualquier relación ya eras alguien con una vida increíble. Tenías tus propios intereses, tus hobbies, gustos y actividades. Al unir tu vida con la de alguien más, no tienes por qué sacrificar nada de eso. Ni perder nunca tu forma de ser. Simplemente tendrás que hacer espacio en tus días para cosas nuevas. Pero eso no quiere decir olvidarte de todo aquello que disfrutas y que has construido a lo largo de tu vida. Funciona lo mismo con la otra persona. No esperes a que alguien deje su vida de lado por ti. Solo piensa cómo te sentirías si las cosas fueran al revés. No es justo esperar que nadie deje de tener su propia vida. Así que hay que generar una dinámica en la que logren realmente compartir y no competir. Para lograr esto es indispensable darle prioridad siempre a tu espacio personal y no sacrificarlo. Vivir en pareja no tiene por qué ser sinónimo de hacer todo juntos. Tener actividades y momentos a solas o en sus propios círculos sociales es algo tan sano como necesario. Desarrollar nuestra individualidad nos ayudará a seguir creciendo como personas y encontrarnos con nuestra mejor versión. Y eso lejos de convertirnos en una mala pareja. Nos permitirá convertirnos en la mejor compañía posible. Y trabajar de forma más eficiente en nuestras relaciones. Así que siempre has espacio para dedicarte tiempo a ti y a tus gustos. No descuides tus intereses porque esos son los que te ayudan a conectar con tu creatividad. A darle forma a tu vida. Puedes invitar de vez en cuando a tu pareja que forme parte de esas actividades y las puedan disfrutar juntos. Incluso tú también puedes tener la disposición de ir y aprender lo que le gusta. También es muy importante que le dediques tiempo a tus familiares y amigos. Que no los descuides por pasar cada minuto con tu pareja. No hay que olvidarnos de quienes han estado ahí siempre. Y de cada persona que enriquece nuestra vida. Siempre recuerda que toda relación funcional necesita límites sanos para fluir. Así que piérdele el miedo a decir que no. Y no quieras complacer a tu pareja todo el tiempo. Siempre tienes que ponerte a ti en primer lugar. Y pensar en tus intereses. Así que sin convertirte en alguien indiferente. Aprende a reconocer en dónde están tus límites. Y comunícalos. Pide que se respeten y respétalos de tu pareja. Genera una convivencia sana en la que cada quien tenga su propio espacio para ser. Vive tus relaciones con todo tu corazón. Pero no te abandones a ti por entregarte a nadie más. Recuerda que nunca encontrarás a alguien que valga más la pena que tú. Así que siempre sé fiel a ti. Que tengas un maravilloso día. Gracias. 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 Gracias.